La Orquesta de las Américas se presentará en Tlaxcala el próximo 9 de julio en el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, evento que se realizará en el Centro Cultural Universitario a las 19.30 horas. El ensamble lo integran jóvenes menores de 30 años provenientes de 25 países de América, catalogados como los mejores músicos. Para disfrutar de esta presentación, el Gobierno del Estado a través de la Comisión Organizadora de la conmemoración de los 500 años, implementará una serie de dinámicas que se anunciarán a través de redes sociales para la entrega de boletos, pues el concierto será gratuito. La orquesta que tendrá una gira de conciertos en México entre los meses de julio y agosto, llegará a Tlaxcala el 9 de julio antes de su concierto en Bellas Artes, a cargo del director musical Carlos Miguel Prieto. En esta presentación también participan el pianista Carter Johnson y la mezzo-soprano Alejandra Gómez Ordaz. Para Ahora Noticias, Lorena Temolci.